Y el dolor de los clavos de hielo, y la cruz de su sangre marchando Para dar salvación al nascido pector, y librarnos del mar que vendrá Para dar salvación al nascido pector, y librarnos del mar que vendrá Y te espero, Señor, yo te espero, porque tú eres lo único que tengo Te espero, Señor, yo te espero, porque tú eres lo único que tengo Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que tengo Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que tengo Y te espero, Señor, yo te espero, porque tú eres lo único que tengo Te espero, Señor, yo te espero, porque tú eres lo único que tengo Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que tengo